Hoy hemos llegado al capítulo número 19 de Ezequiel y nos encontramos una ilustración interesante. Esta ilustración pretendía enseñarles al pueblo de Israel una importante lección. La ilustración se enfoca principalmente en los príncipes de Israel, los líderes políticos que el pueblo estaba teniendo y nos damos cuenta que a la vista de Dios estos líderes tenían muchísimo potencial. Sin lugar a dudas en algún momento hicieron las cosas bien y eso pues obviamente trajo buenas consecuencias, pero ellos se apartaron de Dios, se olvidaron de lo principal del centro de su vida que debía ser Dios y pusieron sus ojos en otras cosas. Por lo tanto como justamente describa esta ilustración en algún momento estos personajes fueron llevados incluso como cautivos a Babilonia y allá en el exilio pues se dieron cuenta de las terribles consecuencias que sus actos habían tenido y podríamos preguntarnos nosotros hoy ¿qué se dice de nosotros a la vista de Dios? ¿con qué ojos nos ve? ¿será que nos ve con potencial o será que piensa que tal vez no somos capaces? Lo que la Biblia dice es que de nosotros también se ve y se muestra que a los ojos de Dios hay mucho potencial. Si nosotros entregamos nuestros talentos, nuestros dones en sus manos podemos hacer cosas que ni nos imaginamos. La realidad es que así como estos personajes, nosotros también somos hijos del rey, por lo tanto somos príncipes. Pero la realidad es que muchas veces en nuestra vida diaria nos conformamos con cosas simples, con cosas terrenales, con sueños cortos y simples como los que encontramos en esta tierra y nos olvidamos de las grandezas importantes que Dios tiene preparados para nosotros. No necesariamente de riqueza, sino grandezas de carácter, grandezas de dar gloria a Dios y que ante el universo se demuestre que nosotros hemos creído en él y que reivindicamos el nombre de Dios ante el universo. Estas no son cosas pequeñas, son tesoros muy importantes que Dios nos ha dado. Sin embargo, igual que estos reyes, a veces nos olvidamos de que ese objetivo y ese propósito está disponible para nosotros. Y entonces nos enfocamos en malas decisiones, malas decisiones que tristemente dejan también consecuencias terribles para nuestras vidas y para los demás. ¿Qué se dirá de nosotros como hijos de Dios, como hijos del rey? ¿Se dirá lo que describe este capítulo acerca de estos príncipes que cometieron errores y tomaron malas decisiones? ¿O se dirá que nosotros confiamos en nuestro Padre Celestial, confiamos en esa identidad que Él nos ha dado como miembros de la realeza universal y tomaremos las mejores decisiones dejándolo a Él ser el centro de nuestra vida? Este día tenemos la oportunidad de corregir nuestros pasos y permitir que a través de las decisiones que tomemos se dé gloria al nombre de Dios. ¿Tomaremos esta decisión? Soy Sharon Domínguez y hoy estudiamos el capítulo 19 de Ezequiel. Les espero mañana para estudiar un capítulo más de Reavivados por su Palabra.